que tú debes conocer de la obra de nuestro Salvador cuando el dijo consumado es es porque te estaba dando un paquete entero ya ordenado por el cielo y hoy en la lección número 7 nuestro tema es hay santidad en el sacrificio de Cristo diga conmigo hay santidad una palabra que ha pasado de moda en los medios eclesiásticos la palabra santidad fue desplazada por palabras como victoria conquista y la dejamos a un lado cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y esa frase significa que no lo veremos en la eternidad por supuesto pero deberíamos entenderla mucho mejor para saber lo que nos estamos perdiendo sin santidad nadie verá al Señor without holiness no one will see the Lord si tú no vives una vida ajustada a lo que Dios espera de ti todo lo que Dios desea manifestar en ti no lo podrás ver if you do not live a life if you do not live a life adjusted to what God wants to see in you whatever God wants to do in you you won't be able to see un hogar sin santidad no podrá ver al Señor en ese hogar a house without holiness won't be able to see the Lord in that house una vida sin santidad una vida sin santidad no podrá ver al Señor esa vida a life without holiness will not be able to see the life of Jesus in that life un proyecto financiero de trabajo si no tiene al Señor en santidad no podrá verlo a Él operando allí a work project financially if it does not have the holiness of God it will not be able to see God working in that project la santidad es algo así como la expresión del carácter de Dios en su justicia y rectitud holiness is sort of like the expression of the character of God in His justice and His attitude es por eso que lo que tú y yo conocemos como santidad that is why what you and I know and look at as holiness no son las cualidades éticas ni morales de Dios aren't just the ethical and the moral qualities of God no creas que Dios es santo porque hace cosas buenas y no hace cosas malas la santidad en Dios es su esencia es decir no es una cualidad es su mismo ser Dios no necesita un árbol de la ciencia del bien y del mal porque Él es la vida misma desde el momento en que el hombre pecó en el huerto de Adán quedó distanciado de esa santidad de Dios así que estando separado por el pecado Dios establece un plan inicialmente a través de la ley establece un plan a través de la ley Dios va a sacar una generación para Él y va a darle una ley que le preserve a través de la santidad entonces Dios le da la ley al pueblo hebreo y allí la santidad se establece como una demanda de Dios al hombre diga conmigo una demanda Dios le demanda yo dije una demanda y solo lo dijeron una demanda diga conmigo una demanda en el antiguo pacto la santidad era una demanda de Dios para el hombre para poder administrar esa santidad Dios levanta a sacerdotes esos sacerdotes son un puente entre el hombre pecador y el Dios Santo estos sacerdotes no solo tenían que ser santos sino que tendrían que ser la expresión de esa santidad deberían ser unos voceros de la santidad que Dios le demandaba al hombre para esos sacerdotes Dios les manda hacer unos trajes especiales para que sean reconocidos en su oficio God sent them so they may have these special garments so they are known as priests Exodus 28, 36 y 37 nos dice algo que es interesante para hoy Exodus 28 verses 36 and 37 tells us something that is interesting for our teaching today harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová you shall also make a plate of pure gold and engrave on it like the engraving of a signet holiness to the Lord y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará de la mitra estará el sacerdote tenía su vestimenta y tenía una mitra pero en la mitra Dios exige que le ponga un letrero santidad a Jehová holiness to the Lord es decir está la demanda de la santidad para que ese sacerdote pueda operar en favor de los hombres el sacerdote tenía una cantidad de oficios que realizar pero al ponerle esto aquí en su frente estaba diciendo este es el objetivo que sean santos al no entender o diferenciar lo que es el objetivo con el medio podríamos cambiar los propósitos de Dios eso fue lo que hizo el pueblo hebreo ellos pensaron que el objetivo era el trabajo del sacerdote el culto el rito los sacrificios pero se olvidaron que eso era apenas un medio el objetivo estaba en la mitra santidad a Jehová Dios lo que quería no era establecer una religión de culto sino levantar gente santa para Él y esa es la clave de la religión sea religión mundana o sea religión legalista toda la religión quiere que nos enfoquemos en el rito y en las prácticas en las normas y en los requisitos pero lo que Dios está buscando no es eso Dios está buscando que el hombre sea santificado por el propósito de Dios no se trata de hacer un show religioso de acuerdo a las normas de Dios se trata de que cambiemos a la estatura de Cristo en el antiguo pacto la santidad era una ordenanza pero en el nuevo pacto hay un cambio la ley demostró que el hombre no podía darle santidad a Jehová en su propia fuerza por eso en el nuevo pacto la santidad es un regalo que Dios promete y que la genera Dios mismo en el hombre la santidad que Dios espera de ti solo Él la puede generar en ti y la hace a través del sacrificio de Cristo y de la obra constante del Espíritu Santo en ti y aunque la santidad es algo que Dios hace en nosotros nosotros tenemos que vivir en esa santidad mira las palabras de Jesús en Juan 17, 19 por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad quien más santo que Jesús nadie escúcheme nadie más santo que Jesús Jesús no tenía la posibilidad de ser más santo de lo que ya era Él vino a la tierra y era la santidad en esencia humana pero nos da una revelación nos dice yo me santifico a mí mismo entonces cuál es la razón para que siendo perfectamente santo tenga otro nivel de santidad diga conmigo lo que Jesús diga por ellos diga por ellos no dígalo, dígalo, por ellos tu necesidad de pulirte cada día no es solo por ti, es por ellos quienes son ellos Jesús está hablando de los que habían puesto sus ojos en Él necesitamos santificarnos más allá de la santidad que Dios nos ha dado por ellos porque hay gente que nos está viendo porque hay niños que creen que nosotros somos la imagen de Dios para ellos porque hay pecadores allá afuera que no saben qué hacer con su destino destruido a mí me sorprende la falta de amor de la iglesia cristiana todavía hay gente que critica que vamos a un shelter a llevar comida o arreglarlo no hemos entendido no hemos entendido ni pío de lo que hacemos que tal que Jesús hubiera pensado de ti antes de conocerte como tú piensas de los que están perdidos hasta que esa gente mala que está recibiendo la consecuencia de su pecado discúlpame un burro hablando de orejas me entienden ese dicho un burro hablando de orejas alguien a quien le perdonaron no puede entender que su padre quiera perdonar a otros alguien a quien lo recogieron de su vana manera de vivir no puede aceptar que se trabaje para recoger a otros que viven esa vida vana también esa es la filosofía de la religión pero no es el cristianismo el cristianismo va y hace no pensando en las personas sino en Jesús porque por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños lo has hecho para mí dijo Jesús Dios quiere que nos pulamos cada día porque hay mucha gente que no puede ver la Biblia ni entenderla ni conocer a Dios pero no ven a nosotros ven nuestra vida y nosotros podemos ser la imagen correcta o incorrecta de Dios Hebreos 10.10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre Hebreos 10.10 por favor si nos ayudan Hebreos 10.10 ok ahí está mira lo que dice este texto Cristo Cristo ofreció su vida sujeta a un cuerpo terrenal Él sujetó ese cuerpo terrenal a una santidad por nosotros Jesús no tenía un nuevo nivel que alcanzar de santidad Jesús no tenía nada nuevo que hacer para perfeccionarse pero Él se metió a un cuerpo que lo sujetaba a una naturaleza caída y decidió vivir en unos códigos de rectitud en una naturaleza caída pero no lo hizo por Él mismo lo hizo por nosotros una vida de ese nivel de pureza no debería ser perdida o sea cómo sacrificar una vida de tanto valor todos los que vienen a la tierra pecan aparece uno que no peca cómo lo vamos a sacrificar pero esa vida fue sacrificada esa vida lo lógico es que heredara lo que Dios le había dado a Adán era lo lógico Jesús vino a hacer lo que Adán no quiso hacer por lo tanto Él debería merecer todo eso aquí en la tierra pero sabes que hizo Jesús Él ofreció todo eso para que nosotros pudiéramos tener lo que nunca pudiéramos alcanzar su santidad Él la ofreció para hacernos santos a nosotros eso es amor cuánto dicen amén cuánto dicen amén denle un aplauso al Señor eso es amor verdadero amor de Cristo por nosotros esa entrega de Jesús la hizo una vez y para siempre hay religiones que enseñan que hay una obra constante de Jesús en propiciación por los otros pecados eso es herejía there is a religion that there is people that say that there is a constant giving of Jesus for our sins but that's not true Él lo hizo una vez para siempre He did it once and He did it forever ¿cómo entender la santidad? la santidad es un requisito que tú no puedes cumplir pero que lo tienes que tener ¿me está entendiendo eso? es un requisito que tú no puedes cumplir pero lo tienes que tener lo necesitas dentro de ti así que lo que necesitas ahora es alinearte al plan de Dios para que esa santidad se manifieste en tu vida en la Biblia el término santidad implica cambios éticos y morales se refiere a pureza y rectitud de actuación y cuando la santidad se refiere a Dios hace mención a aquello que causa asombro y un temor reverente a la grandeza de Dios es por la santidad de Dios que nosotros seremos juzgados su trono está establecido en su santidad según la Biblia en el cristianismo los creyentes estamos llamados a reproducir la santidad de Dios en nosotros para eso Jesús compra la santidad y no la imputa no la pone a nosotros pero además da el Espíritu Santo para que la produzca desde dentro de nuestro ser es por eso que hay dos tipos de santidad esenciales estamos todos enchufados are we all plugged in para una clase de seminario pero es que esto es el beneficio del sacrificio que usted sepa lo que Jesús dice por usted estamos todos enchufados are we all plugged in para la persona beside you do not wink because this is going to be deep hay dos tipos de santidad una que es la posicional y otra la santidad progresiva cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador aceptamos su sacrificio como único pago por nuestro pecado en el instante en que tú dices Jesús perdona mis pecados te recibo como mi único salvador personal en ese instante todos tus pecados son borrados al instante no importa el tipo de pecado no importa lo que hayas hecho no hay un pecado que exceda el poder de la sangre del Cristo que murió en la cruz así que tú aceptando a Cristo tus pecados son borrados todo el acta de decretos que te era contrario lo quitan de medio y la clavan en la cruz una vez que se te perdona el pecado Dios toma todo ese archivo de pecados tuyos ¿cuántos 100 archivos de pecados tienen? algunos dirán no, pero tú una notica por ahí de alguna erosito seguir viviendo así para que veas donde terminas algunos de nosotros tenemos unos archivos de esos pero no les cabe más parece archivo de juzgado de pueblo es una cosa así el Padre toma todo eso y le dice a Jesús ¿usted acepta a ese hombre como un amparado por su sacrificio? y Jesús dice él está aceptando yo soy su salvador yo recibo lo recibo a él como parte de la familia el término jurídico es imputar no sé me imagino que era imputation es cargarle la culpa de uno a otro así que toda la culpa tuya se la ponen a Jesús y Jesús dice yo la recibo para mí a partir de que Jesús recibe eso tú sabes cómo quedas en el cielo tú limpio de pecado diga conmigo limpio de pecado y usted sabe cómo llaman en el cielo los que no tienen pecado se sabe como lo llaman a los que no tienen pecado en el cielo santos santos ¿cuántos aquí son santos? levanten la mano a los santos levanten la mano a conocernos a los demás les quiero decir que Jesús los ama tiene un plan maravilloso para sus vidas si hoy se entrega a Jesús usted será santificado instantáneamente por el sacrificio de Jesús esa santidad se llama santidad posicional tú estabas en una posición era reo de muerte y Cristo muere por ti entonces te cambian de posición ahora te llaman hijo de Dios tienen las calidades de alguien santo el Padre te mira y solo ve a Jesús desde el principio hasta el final santo cuando el Padre mira los archivos de lo que tú hiciste ves a Jesús haciendo eso cuando te mira a ti te ve limpio y puro como un bebé que nunca ha hecho nada es por eso que eres santo ante Dios escúchame yo no sé si lo entiendas o no lo entiendas pero por el sacrificio de Cristo el Padre te ve puro y limpio como nunca tú has sido a tal punto que Dios se arriesga de firmar por ti está firmando por ti esa firma de un rey significa un decreto él coge y te examina toda tu vida y escribe en el decreto decreto que ese hombre esa mujer son perfectos y santos eternamente y para siempre así que mal harías considerarte un gran pecador cuando Dios te ha considerado un santo nosotros los predicadores somos locos estamos locos cogemos a una persona y le decimos pecadores sin vergüenza hijos del diablo vance para el infierno malos perversos hijos de perdición sacamos un montón de frases religiosas para adornar la podredumbre que le queremos tirar a la gente y enseguida le decimos ahora sea santo en el nombre de Jesús yo como puedo vivir como santo si me están diciendo todos los días que yo soy la escoria de la tierra así llaman los predicadores a los pecadores escúchame si tú no logras entender que has sido santificado por Jesús no tendrás ni siquiera el comienzo para comenzar a actuar en la santidad que Dios espera de ti ahora eres santo porque el sacrificio de Jesús limpió tu pecado ahora tu naturaleza que está atraída por el pecado sigue ahí ahora tu naturaleza que está atraída por el pecado sigue ahí además esa naturaleza tiene concupiscencia de las prácticas de pecado que has tenido hasta ahora tiene sus propias malicias y sus propios deseos de pecado entonces el Padre dice a ese santo necesita tener dentro un espíritu santo si le quitamos la naturaleza de pecado se muere necesitamos dejarlo vivo y darle un espíritu que sea contrario a su naturaleza donde conseguir un espíritu santo para esa belleza hay un solo espíritu santo el espíritu del Padre el espíritu santo entonces es enviado para que habite en ese hombre y mujer que para Dios es puro y santo para que el espíritu santo comience a lidiar con las intenciones internas de quien ha sido santificado pero tiene tendencias al pecado entonces se inicia un proceso el viejo hombre que ha sido amparado por el sacrificio de Jesús debe ser llevado a la cruz para que no siga opinando y decidiendo por alguien que ahora es santo y el espíritu santo viene ahora a dirigir la vida de ese hombre o esa mujer el espíritu santo le va a revelar a Cristo va a generar el fruto del carácter de Cristo en esta naturaleza amparada por la sangre a ese fruto del espíritu santo se le da un hombre santidad es una santidad diferente es una santidad progresiva es un cambio en tu carácter es un cambio en tu forma de pensar es un cambio en tus pasiones y deseos es un cambio progresivo aunque ya eres santo en posición el espíritu santo comienza a cambiarte a ti adentro apocalipsis 12 11 dice así el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía le damos hasta la mitad oiga lo que está diciendo Dios o sea si usted es malo siga siendo malo si usted lo que quiere ser malo no vaya a una iglesia y se haga el bobo que no va a pasar nada siga siendo la malatita if what you want is to continue being bad do not go to the church and try to pretend no crea que por ir a la iglesia usted va a dejar de ser injusto si sus obras son injustas don't think that just because you go to church you'll stop being unjust even though your works are unjust pero la segunda parte ya va para nosotros but the second part goes for us dice y el que es justo practique la justicia todavía y dice y el que es santo santifíquese todavía and it says in the second part the part that applies to us he who is righteous let him be righteous still and he who is holy let him be holy still así que ahí está hablando Dios no solo de la posición que el hombre tiene ante Dios una persona que está en este lado de la posición a person that is in this side of the position que la ley de Dios afirma que es un injusto porque no tiene buenas actuaciones that the law of God says that they are unjust because they do not have the right acts and the right attitudes God is saying clearly no trates de actuar con tu justicia porque sigues siendo injusto aunque hagas cosas que aparentemente son buenas do not try to act with your own justice because you will still be unjust even though you're trying to do things that appear as good with your own works así que el que es injusto sea injusto todavía so the one that is unjust no creas que por tratar de hacer ciertas cosas bien arreglarás tu condición con Dios todos sabemos que lo que esa persona necesita no es cambiar acciones sino cambiarse de bando necesita el sacrificio de Cristo cuántos recibieron ese sacrificio para su vida cuántos cambiaron de bando cuántos cambiaron de bando entonces estamos en otras posiciones estamos aquí somos santos escúchame eres santo por posición ahora al que es santo Dios le dice hey hey tú ya estás justificado en la sangre ahora vive en esa justicia todavía no creas que ahora que estás justo puedes seguir haciendo lo que hacías antes vive todavía así tú estás santo ya pero Dios te dice santifícate todavía eso significa no estorbes al Espíritu Santo en el propósito de perfeccionarte aunque tu corazón tiene tendencias al lado de allá todavía persisten los códigos del lado de acá eso se llama santidad progresiva es por eso que una persona que no presenta cambios en su vida inmediatamente dudamos que en verdad sea cristiano sabiendo que hay cosas que cambian rápido y hay personas que algunas áreas las cambian rápido pero hay otras que ha tocado darle hasta el último día de su vida hermano pegando a pelear a ver como solucionar eso sobre todo las cosas que tienen que ver con el carácter de la persona porque es un enemigo el que tenemos adentro y ese bandido está ahí escondido aprende a orar con el pastor Rubén aprende los coros se sabe la Biblia pero cuando las cosas no marchan como quiere vuelve y saca otra vez los cachitos y vuelve y actúa Pablo dice que mantenerlo en la cruz ese bandido Pablo mismo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y pensando en esa naturaleza que quiere el lado de allá pero está acá Pablo dice quien me librará de este cuerpo de muerte para Pablo esas tendencias del viejo hombre son como un cadáver que llevas a la espalda un cadáver un cadáver amarrado a tu espalda hasta que el muerto te mate así que por más que tú digas Santo Aleluya adentro llevas un cadáver so even if you say oh holy hallelujah inside you carry a dead body no trate de ocultarlo do not try to hide it haz que no pere aplícale la sangre a ese cadáver para que no siga dominando tu vida porque tú ya lo sabes la persona que más daño te ha hecho en la vida eres tú mismo por ese cadáver que te ha dado hediondez toda la vida de su existencia escúchame y cuanto más pase el tiempo como todo cadáver más se descompone más tretas aprende más tretas trucos aprende más experiencia en la tierra aprende más deseo de pecado y después en la iglesia aprende cómo ocultar los deseos teniéndolos y es tan tan zorro esa frase la usan zorro o sea ¿cómo se puede decir también tan qué tan astuto sigue la palabra que va a la Biblia y busca versículos para poder esconderse pero diga conmigo huele a podrido todo religioso huele a podrido todo el que se disfraza se le siente el aroma lo que lleva adentro pero los que aceptamos que llevamos un cadáver adentro lo ponemos en la cruz y la sangre de Cristo nos libra de todo pecado y nos transforma por la presencia del Espíritu Santo cuéntese aplauso al Señor sabe qué es lo que hace que hieda el cadáver no la descomposición interna que tiene sino el que se tape coge una cosa podrida y tápela para que vea cómo huele mal eso es la religión una forma de tapar la podredumbre que llevamos eso es la religión una forma de tapar la podredumbre que llevamos a la religión que anda así diciendo gloria a Dios a Dios ese hermano es muy santo es un pan de Dios en la cara se le ve voy a explicarles que es la verdadera santidad cuatro pilares que sostienen la santidad estoy sacando esto de acuerdo al significado de lo que nosotros conocemos como santidad cuando la Biblia habla de santidad lo primero que dice es lo primero que se refiere es a escogencia se me apagó esto me quedo sin él escogencia es decir una persona santa es alguien es alguien que Dios escogió para objetivos particulares y determinados objetivos 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 Colossians 3.12 vestidos vestidos como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia ¿cuántos quieren vivir una vida santa? ¿cuántos quieren vivir una vida santa? ¿cuántos quieren vivir una vida santa? lo primero que necesitas entender es que Dios te escogió the first thing the first thing that you need to understand is that God chose you nosotros nos quedamos sin sonido me parece ¿tú también? no, I'm good ¿tú sí tienes? yes ¿quieres el mío? no, no, tranquilo estos estos cosas del dólar se dañan muy fácil ¿no? uno, dos, tres no, no importa aquí me escucho pero escúcheme si tú quieres vivir santo if you want to live holy debes primero meterle a tu cabeza la realidad espiritual de que tú has sido escogido por Dios you need to put inside your mind the spiritual reality that you have been chosen by God el concepto religioso por la forma en que nos predicaron es que yo escogí a Dios hay algunos que hasta le ruegan a la gente para que entregue al Señor there are some people that even beg to people that they may give themselves to the Lord accept him Jesus needs you ¿qué pasa viejo? what's going on man? what's going on with that spirit of town promotion no, no, no espere un momentico no, wait a minute Jesús dijo no me habéis vosotros elegido fui yo mismo quien los escogí Jesus said you have not chosen me I myself chose you y hablando de escogencia le dijo al Padre los que tú me diste es decir si tú no entiendes que a ti Dios te escogió para algo va a ser muy difícil que puedas vivir según el objetivo de esa escogencia es decir if you do not understand that God chose you for something it would be very difficult to live under a principle that goes under this principle of choice si tú crees que tu cristianismo obedece a que tú tomaste la mejor decisión de la vida no podrás llegar al nivel que Dios te pide pero cuando yo sé que me escogieron a pesar de me escogieron y a pesar de me escogieron y a pesar de me escogieron y aunque a nadie le parezca me escogieron y aunque tenga intenciones de este lado ¿qué hago si me escogieron? si no es del que quiere y del que corra sino del que Dios tiene misericordia da un aplauso fuerte al Señor cuando tú entiendes que eres escogido de Dios se te cae el peso de saber que tienes que hacer en la vida porque si Él te escogió te planeó para algo vamos a escoger gente si vamos a escoger gente para cantar ¿sobre qué les hacemos el examen? sobre la voz ¿no? es lógico venga cante a ver y ahí lo podemos a que se estarralle o algo dale pues a ver cante 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 y lo escogemos entonces decimos no esta no canta usted no usted puede cantar el bingo en su casa pero no para cantar música no usted si usted pasa la otra niña allá no tienes que estudiar un poquito todavía no está lista el otro allá si este canta supremamente bien escogemos para algo si Dios te escogió es porque estaba pensando en algo así que cuando tú entiendes que eres escogido se te quita la presión de qué voy a hacer en la vida qué será de mi futuro qué pasará con mis hijos el que te escogió debe tener un plan exacto para ti descansa en el que te escogió ahora si yo entiendo que él me escogió entonces él me dará el carácter necesario para lo que él desea hacer soy escogido para vivir una vida santa Dios me escogió para manifestar en mí el carácter de Jesús pero mire en Colosenses dice vestidos no estamos hablando de la vestimenta religiosa para aparentar cómo sé que no está hablando de eso dice vestidos como escogidos de Dios es decir yo debo portarme como alguien que sabe que tiene una escogencia dónde está la diferencia entre esa vestimenta y la vestimenta religiosa es que la vestimenta que se pone de escogido es entrañable es que la vestimenta que se pone es entrañable es entrañable es entrañable lo que es entrañable es entrañable entrañas ¿qué era eso? es como entrañas le voy a explicar para nosotros en occidente la esencia y los sentimientos del hombre está en el corazón la esposa le dice al gordo gordo corazoncito venga por lo gordo del corazoncito uno imagina que hay corazoncito hay colesterol pero bueno corazoncito le dice y el hombre le dice venga corazoncito en esos benditos chad le mandan un corazoncito ¿qué significa eso? te amo pero en occidente en oriente perdón los sentimientos no se reflejan con el corazón sino con las entrañas con el hígado el páncreas etcétera etcétera hasta ahí hasta ahí lo echan de la casa hermano pero también nuestro trasfondo occidental que tiene gran influencia árabe por los 800 años de los árabes en España usa la frase entrañable le amo entrañablemente desde adentro desde mis entrañas es decir tú tienes que vestirte con una con una vestimenta entrañable no es un disfraz para aparentar es el dominio de tus entrañas de tus instintos internos hasta que puedan actuar como Dios dice no se trata de ocultar lo que eres se trata de obligarle a tu alma a que se comporte como tiene que comportarse un escogido la obra del Espíritu Santo por eso opera entrañablemente desde adentro y el Espíritu Santo quiere que trabajando desde adentro tú afuera muestres lo que Él está haciendo adentro cinco atuendos para vestirnos de esa escogencia para santidad todas cinco deben ser entrañables la primera alguien escogido es misericordioso con los débiles eso es parte de lo que Dios te pide tú estás esperando no santidad es dejar de fumar dejar de bailar espérate empieza por lo de adentro esto es más fácil que lo otro tú dices que yo no puedo dejar el trago bueno pues comienza a generar esto adentro no le estorbes al Espíritu Santo en la vestimenta que te quiere poner me parece muy honesto Dios al decirle a eso vestimenta porque en verdad no sé si a ustedes les ha pasado uno en verdad quiere coger a la persona y ahorcarla o pegarle un puño eso es lo que quiere adentro pero Dios le dice hey no vayas a ir desnudito vístase desde adentro acuérdese lo que yo he hecho por usted y entonces uno le dice al alma contrólate animal feroz y da misericordia desde adentro como una respuesta a la misericordia que he recibido debe vestirte de dignidad una persona que es escogida debe actuar siempre pensando en hacer el bien encuentra los códigos del bien y hazlo que siempre sea mejor es una forma de vivir como un escogido tercero humildad la humildad de poder saber donde están tus debilidades y vestirte con esa humildad no es descubrir tus grandezas para disfrazarte sino entender tus pequeñeces y sacarlas con humildad lo cuarto mansedumbre que es mansedumbre no reacción tranquilo despacio no le saque el dedo que aunque lo sacaron usted moche ese dedo si es posible oye Jesús se hubiera podido decir en el versículo mejor te es llegar al cielo sin el dedo que con el dedo irte al infierno pero necesitamos mansedumbre cuando uno se va calentando y uno planea la respuesta y ya le voy a decir y es que cree que yo soy bobo y el Espíritu Santo le dice suave que tú estás escogido viejo hay que pelear por bobadas y uno con ganas de ahorcar al otro dice perdóname de qué sirve decirlo si no lo siente cuando lo diga entrañablemente comenzará a sentirlo cuando comiences a obedecer se generarán cambios adentro de ti y lo último que manifiesta esa escogencia somos personas de proceso por lo tanto se requiere paciencia se requiere paciencia todo esto entrañable diga conmigo soy escogido por eso me visto de acciones adecuadas que salen desde adentro cuando te da ganas de ahorcar al otro no tienes que vestirte e ir a trabajar en tus entrañas ve a trabajar adentro por qué tenías ese deseo entonces aprenderás que el problema no está en lo que haces sino en lo que está en tus entrañas en lo que está adentro santidad significa escogencia diga conmigo soy escogido levante levante la cabecita no va a andar a toda la a mí me escogieron Dios tiene un plan con mi vida a mí no me importa mi pequeñez a mí me escogió alguien muy grande para cosas grandes hablé con él díjale que se equivocó mientras tanto yo me voy a creer lo que Dios dice la segunda identificación de la palabra santidad es separación ser santos es ser separados que significa esto que la santidad en ti significa que Dios te separa del común de las personas tú no puedes hacer lo que todo el mundo hace porque tú no eres como todo el mundo las conductas masivas no te dicen a ti que eso es lo que Dios quiere para tu vida Jeremías 15 19 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos miren lo que Dios está pidiéndonos que nosotros seamos gente diferente al común que podamos sacar los tesoros en medio de las cosas viles en las que estamos viviendo y Dios está diciéndote santidad es no que tú seas como los demás sino que tú seas como yo te digo que debe ser Dios está diciendo yo voy a decirte a ti dice Dios como descubrir si estás santificándote o no Dios dice Dios dice si estás sanctified tú te estás santificando cuando los malos se quieren parecer a ti cuando los malos se quieren parecer a ti si te estás santificando pero cuando tú te quieres parecer a los malos estás lejos de esa santidad ¿puedo darle? ¿puedo darle? ¿puedo darle? cuando tú quieres hablar como los perversos tú no eres santo cuando quieres vestir como los perversos es porque no estás santificando cuando tú quieres que tus hijos sean como los hijos de otros es porque no te están santificando escúchame si la gente no ve algo en ti diferente algo pasa con tu santidad está estancada totalmente el mismo Dios que te escoge te separa te separa para Él mire como lo dice Deuteronomio 14 2 porque eres pueblo santo diga conmigo santo diga santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra ¿cuántos quieren vivir una vida santa para Dios? levanten la mano de Dios lo primero salte del molde de lo común ¿por qué tus modelos tienen que ser los modelos que Dios descalifica? si el modelo popular fuera el de Dios pues Dios no haría iglesia dejaría que la gente siga como va tú necesitas refinar tu ser me gusta esa palabra refinar tu ser tienes que refinarte lo que todo el mundo hace no es lo mejor para ti tú necesitas encontrar unos códigos diferentes al de la sociedad son los códigos del reino de los cielos escúchame los santos no manejamos nuestras vidas como las maneja el vecino los santos no educamos los hijos como lo educa mi vecino los santos no conseguimos el dinero como lo consigue cualquier persona de afuera los santos no educamos a los hijos como lo maleducan los de afuera nosotros tenemos unos niveles diferentes que vienen del cielo mira tú estás pensando en cómo dejar de fumar cómo dejar de mentir y Dios te está dando las claves para ser santo la primera que te veas como un escogido de Dios la segunda sepárate del común de la gente todo el mundo rumbea y yo porque voy a rumbear todos los hombres son infieles yo no soy como todos los hombres una mujer de esta época una mujer empoderada no se deja de un hombre y porque usted va a ser así como otra usted tiene que ser como Dios dice que usted es y a los hijos se les enseña exclusividad no es decir a las niñas se ponen vestidos hasta aquí y a los niños anden con la peineta aquí bien para que digan que usted es santo no es eso es que les enseñamos exclusividad no todo lo que haya fuera es lo perfecto para ti y para mí somos gente exclusiva de Dios y hoy lo vamos a ver ahora pero necesitamos separarnos no vivir como todo el mundo mientras tú no salgas de la podredumbre ni sueñes con vivir en santidad ahora que yo quiero que tú me santifiques quiero vivir limpio y puro salga de esa carbonería en que vive imagina usted viviendo una carbonería vestido de blanco ¿te imagina? ¿no conoce una carbonería? bueno voy a decirle otra cosa imagina usted vestirse de blanco todo de blanco porque esas son las vestiduras que nos ha dado el cielo todo de blanco usted de blanco imagínese cuando uno se pone algo blanco uno sale ni me miren ¿cierto que sí? ni me miren en más uno se va a sentar en alguna parte y saca el pañuelito y lo pone ahí para no ensuciarse porque está de blanco ahora ¿qué tal que a usted le guste mucho es que la mecánica y se vaya con su ropita blanca no es que solamente voy a cambiarle el aceite al carro y voy a bajarle a cambiarle bujía eso no es nada yo no me ensucio yo no me ensucio yo no me ensucio ¿cuánto demora en estar sucio de paisano? ¿cuánto demora para levantar el capó ya tiene sucio por acá? ¿tú crees que tú puedes vivir una vida santa si estás metido entre el fango saldrás cochido de donde estás dígale al que está a su lado dígale no en su matrimonio pero sepárese no en su matrimonio pero sepárese de la vida que lo ensucia vamos con nuestro tercer principio es el principio de la exclusividad yo voy a hacer de usted una gente bien entronada en Dios dígale mire si así mismo y diga yo soy exclusivo eso es lo que Dios dice yo los llamo los separo y son exclusivamente para mí no te pienso compartir con nada ni con nadie todo del principio de tu cabeza hasta el último Juanete de tu pie todito mío yo me ocupo de todo el pecado que tienes pero tú me dejas que yo me enseñaré de todo una vida santa es una vida que reconoce que es propiedad privada de Dios a life that is holy is a life that recognizes that they are private property that belongs to God say with me I am private property of God wow o sea que ya no es lo que yo quiera so now it's not what I want señor que ahí me gustaría hey no le estoy preguntando lo que quiera usted propiedad privada usted solo haga lo que yo le digo oh lord I want this no I'm not asking you what you want you're a private property you need to do what I say you need to do padre con este calor porque no me mandas de pastor para un lugar más tranquilo no le estoy preguntando opiniones usted es exclusivo usted es mío usted hace lo que yo le digo noten que la santidad hasta aquí no tiene todavía ningún principio enfocado en ética sino en el reconocimiento de lo que Dios quiere ser en mí y de lo que yo soy para Dios si tú no sabes quien eres para Dios tú jamás podrás ser santo yo soy alguien exclusivo habrá otros que son más populares pero yo soy exclusivo dos palabras que debes conocer la diferencia popular y exclusivo popular y exclusivo popular todo el mundo lo reconoce y aplaude exclusivo es que unos pocos solo tienen acceso en todo hay cosas populares y cosas exclusivas ¿cierto que sí? usted ha visto por ejemplo carros sale de unos carros entonces sale unos carros populares eso se llena toda la ciudad llena de los carros pero hay unos que los sacan y son exclusivos y usted ve los dos carros y dice ahí se ven igualitos esta versión es exclusiva cuando tú medio abres la puerta dices uy no se parecían iguales pero no son iguales porque lo exclusivo es una edición de lujo escúchame tú eres una edición de lujo de tu sociedad y tu cultura a ti te hicieron como los carros de lujo con todos los juguetes tú tienes adentro lo que otros quisieran tener y a ti te los pusieron exclusivo una cerveza puede valer ¿cuánto vale una cerveza? yo nunca compro una cerveza ¿cuánto puede valer una cerveza? hay los que echan a la carne aunque sea pues ahora ninguno toma cerveza que belleza ustedes tengan cuidado que les están haciendo montajes en Facebook ¿cómo me vieron ahí? ok ¿cómo me viste ahí? ¿cuánto vale una cerveza? ¿cuánto? no sé pues ¿tres dólares? ok cualquier cosa tres dólares bueno después pelean no van a ir ahora a comprar un 24 para poder corroborar el precio pero escúcheme si hay cerveza de cuatro dólares yo estoy seguro yo no soy un conocedor pero estoy seguro que debe haber cerveza de veinte o de treinta ¿sabes cómo llaman esas cervezas? exclusivas relojes hay todo tipo de relojes hay relojes de cinco dólares hay relojes de diez dólares y usted se va a Fossil consigue relojes de ciento en cuenta se va en Longines usted consigue unos relojes muy bellos en quinientos dólares pero usted cogió un Longines y otro Longines y you take another one estos relojes finos están en cartilla ¿no? yo tengo un reloj fino que me dio hace años y lo llevé a un lugar a que me le cambiaran la batería y me dijo este reloj de tal año vale tanto uy bueno estos relojes son categorizados cuando se hicieron pero resulta que un Longines te cuesta quinientos mil, mil quinientos dólares pero tú vas a la joyería y ves un Longines por allá que lo tienen guardadito de una cosita de cristal y vas y dices ¿cuánto vale ese que es el que me gusta? me gusta ese ¿cuánto vale? doscientos mil dólares doscientos dólares ¿qué me dijo? está barato está en oferta no sé no, no doscientos mil no doscientos mil ¿cómo va a ver doscientos mil este si este otro vale mil quinientos y se gasta más bonito el de mil quinientos el de mil quinientos hicieron un millón de relojes y el de doscientos mil hicieron cinco este es uno de los cinco exclusivo ¿cuál es la gana de tú sentirte metido en una montonera donde nadie vale? ¿por qué no mirarte con la exclusividad de un hijo de Dios? a ti no todo te sirve no todo se ajusta a tus sueños no todo está a la medida de tu grandeza tienes que vivir una vida exclusiva porque tú eres exclusivo para Dios una niña puede dormir con cualquier sinvergüenza en la calle una niña exclusiva de Dios guarda ese cuerpo para el hombre que Dios le dé un hombre se siente en cualquier lugar a tomar cerveza cualquiera pero un hombre exclusivo está haciendo cosas más dignas de grandeza Juan 4.4 primera de Juan 4.4 hijito vosotros soy de Dios y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo todos nos enfocamos en la segunda parte del versículo más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo pero que tanta huya con ese versículo si nos gusta más el mundo que el que está dentro de nosotros ahí dice vosotros sois de Dios o sea es más grande el que está en el mundo para los que son hijos del mundo pero el que está en ti es más grande cuando tú eres hijo de ese grande tú quieres ser como lo de afuera y ser más grande que lo de afuera no tú estás metido en el montón revuélcate en tu mediocridad si eres un hijo de Dios vive como tal Pablo dice en la primera de los corintios 6 huy de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica con su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios el pacto con Dios es un pacto de exclusividad como cuando un hombre o una mujer se casan cuando un hombre o una mujer son solteros tienen placa de servicio público pero cuando se casan placas privadas mi hijo exclusividad el matrimonio es un pacto de exclusividad o sea yo soy un hombre y muchas de mis áreas le pertenecen a mucha gente pero hay áreas de mi vida que son exclusivas de la persona con la que yo hice un pacto matrimonial nadie más puede tener acceso a esas áreas y yo soy padre yo soy pastor yo soy tantas cosas pero hay áreas de mi vida que solo le pertenecen a la exclusividad de una persona cuando tú aceptaste a Cristo tú hiciste un pacto de exclusividad soy solamente tuyo Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso díganme las mujeres mi amor usted por qué es tan celosa me quiero parecer al Señor no, esos celos son de enfermizo esos son de inseguridad los celos de los que Dios habla son un celo donde dice eres mío y solo mío yo también soy tuyo solo tuyo dice Dios así que Dios dice que nos cela con celo santo no con celo enfermizo escúchame quieres ser santo asegúrate de no estar sirviendo a dos señores eres absolutamente de uno o eres de nadie o le perteneces a Jesús o no tienes dueño en el cielo y el último punto la última base de lo que es la santidad indudablemente es la palabra pureza la santidad es una limpieza de condición y de actuación en la vida Filipenses 2 13 15 escucha esto porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad acepto sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo santidad implica una vida de pureza una persona que quiera vivir en santidad busca lo puro y lo que es limpio absolutamente yo hablaba con algunas personas sobre cuando yo estaba muy muchacho yo de muchacho me gustaba era todo lo malo a mí donde había peligro riesgo vamos para esa que vamos a hacer una embarrada para allá yo era el primero que me apuntaba si es que no salía la idea de mí a mí me gustaba todo lo que era riesgoso y peligroso por eso sufrí tanto ahora cuando tú llegas a Jesús el Espíritu Santo está dentro de ti comienza a generar en ti un gusto por lo puro y por lo santo mira que no estoy hablando de miedo a las consecuencias estoy hablando de gustos así que si a ti te gusta el pecado piensa tu problema está adentro no afuera yo soy muy honesto no creas que yo soy un hombre que no me gusta nada pecaminoso por supuesto que a esta carnota le gusta las cosas carnales y las cosas de pecado pero cuando esa carne opina yo no la dejo que actúe la llevo crucificada a la cruz de Cristo y voy donde mi Señor y le digo Señor perdóname tengo estas intenciones en mi ser límpiame y purifica hablo por mi experiencia en los años que llevo con el Señor he visto el proceso de leyes que no puedo cumplir después el proceso de leyes que logré cumplir pero sigo deseando lo que la ley me quiere prohibir pero en el proceso he llegado a otros niveles no me doy cuenta cuando pasó eso pero he llegado a despreciar lo que al principio yo deseaba yo digo que yo me entregué al Señor y yo dejé la droga pero yo quería esa vaina yo digo que años después yo era pastor y todavía sentía el olor de la droga y se me conmovía todo adentro y yo digo que un día me encontré una muchacha con la que consumía droga en la calle y ella iba con un cigarrillo de vicio ahí en la mano me vio y me dijo flaco como te va uy que bueno y estaba el olor y todo ahí yo no sé en qué momento ocurrió pero yo le quité el cigarrillo lo tiré al piso y le dije flaca usted no está hecha para esto y no para cosas más grandes yo no sé a qué horas pasó eso pero pasó ya mi alma empezaba a despreciar lo que antes anhelaba yo no sé a mí me ha pasado yo paso por un edificio donde están fumando marihuana y me da olor de cabeza hay un asco interno es el resultado de caminar con Dios por eso no te asustes si tu alma te pide pecado sujétala lleva la servidumbre métela a la cruz y dile por más que te guste no te lo voy a dar y si quieres saca la lengua no deje que el pecado dialogue con usted sáquelo de su vida se requiere pureza una vida pura una vida de rectitud una vida de la conducta de lo que debe ser un hijo de Dios y cuando esa conducta no sea la correcta no te disfraces dile Señor en esta área todavía no puedo y yo estoy seguro que el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar porque yo sé a mí me falta tanto Dios mío tanto pero yo estoy muy agradecido porque yo he avanzado mucho yo no soy ni parecido al flacojón que Dios salvó hace años que yo cuando el Señor me encontró parecía unas tijeras no era sino ojos y piernas pero el proceso de Dios te cambia los santos debemos vivir como santos tenemos un pacto con Dios de vivir como Él tenemos el espíritu y el linaje para vivir esa santidad cuántos aquí quieren vivir esa vida de santidad cuántos quieren se requiere ejercitarse no es una cosa como que pastor si usted era por mí yo salgo y acabo volando no, no va a pasar eso usted va a salir de aquí volando y con el ojito mirando a ver donde se estaciona en el pecado la pregunta del millón es pastor y si yo siendo santo por posición cometo un error Juan dice estas cosas los escribo para que no peque y si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre asegúrate de haber estado leyendo las cosas que Dios te da para que no peques ese versículo de amparo del abogado es para el que lo está intentando y no pudo pero si tú andas en el pecado y le embarras tú no necesitas nada abogado tú lo que necesitas es que un sepulturero tú vas para la muerte directo un texto un texto que ha sido muy mal entendido de lado y un texto que ha sido muy mal entendido Hebreos 10 26 al 31 y con esto terminamos porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mi es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y mire la frase la exclamación con la que termina horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo ¿qué es esto de pecar voluntariamente? cuando tú estás peleando con una debilidad tú no quieres caer tu alma desea el pecado pero tú anhelas agradar a Dios buscas cómo cuidarte evitas lo que te conduce al pecado si haciendo eso llegas a fallar Dios te tiende la mano sabes que fue un hijo débil que cayó y Dios nunca lo dejará tirado pero aquí está hablando del que peca voluntariamente del que juega con la gracia Dios me entiende una cerveza no hace daño una limpiadita de baldosa eso no es nada el Señor el Señor es muy bueno el Señor es muy bueno aleluya yo conozco un pastor que es más fresco que el que yo tengo en la iglesia en Toronto así que uno no puede tan religioso que viejo tú me estás diciendo que tú pecas voluntariamente lo has escogido el pecado y es más estás buscando la Biblia para pecar con libertad de conciencia tú estás pisoteando la sangre una cosa es que tú caigas otra cosa es decir no yo estoy libre yo estoy en Cristo estás pisoteando la sangre sabes que te queda una horrenda expectación de juicio es decir prepárese para lo que le viene lo grave aquí no es que lo que venga viene del diablo es que el diablo le va a cobrar yo no dudo que el diablo aproveche las oportunidades que le damos al pecar las aprovecha hay gente que en un momento de pecado le cayó un sida acabó con su familia destruyó un negocio acabó con su vida pero lo que dice la biblia ahí no es sobre eso ahí está diciendo que esa persona que peca voluntariamente espere un juicio de Dios no del diablo es Dios el que le va a cobrar hasta la última de sus deseos pecaminosos de pisotear la sangre de Jesús necesitamos ser cristianos verdaderos gente que busca la santidad por eso oramos la gente cree que ora que uno ora que porque es muy santo al contrario uno ora porque percibe sus debilidades para que Dios nos ayude por eso ayunamos buscamos de Dios mira hay una cosa bien curiosa dejamos los ayunos mensuales de sábado porque la gente le quedaba muy difícil y ahora la gente no viene a los ayunos de sábado pero han dejado de venir los miércoles eso demuestra que el corazón está buscando otras cosas muy lejanas a las de Dios si en ese camino pecas estás pecando voluntariamente porque Dios te está dando las soluciones y tú no las aceptas pero necesitamos santificarnos un pueblo santo con temor y temblor le hago esta pregunta con mucho temor y temblor que opinaría usted de que yo tengo una vida doble de que usted descubriera que yo maltrato a Angie that you discover that I hid my wife o que yo consumo drogas o que yo hago fiesta de rumbo en mi casa o que yo hago fiesta de rumbo en mi casa o que he robado a varias personas financieramente o que he robado a varias personas financieramente como se sentiría usted how would you feel decepcionado cierto que sí you will feel completely let down así se decepciona Dios cuando te espera caminando en rectitud y tú terminas caminando por la puntica de la permisión a ver si no me caigo tenemos que ser gente cimentada en Cristo y ese cimiento es para ser más santos deja de pelear contra el diablo pelea contra ti mismo tú eres el causante de tu pecado y Dios se va a manifestar en tu vida cuantos desean pedirle al Señor esa unción de santidad progresiva y constante para enderezar el camino eso se trata yo al menos yo yo todos los días oro para enderezar el camino porque sin darme cuenta ya estoy tirándome para un lado ayúdame cuanto más rápido me entero menos caótico es mi proceder colócate de pie quiero orar por ti levanta tus manitos al Señor Padre yo te doy gracias esta tarde porque tú has enviado a tu Hijo para darnos salvación Él murió en la cruz del Calvario y allí compró nuestra santidad todos nuestros pecados han sido borrados por lo tanto somos santos para ti gracias Padre porque en esa santidad tú nos has restaurado de nuestra vida de pecado a una condición de hijos de Dios levanta tu mano di Padre gracias tú me has escogido para cosas grandes fuera de lo normal tú me has separado para un servicio exclusivo del cielo soy exclusivo de tu propiedad y hay una vida de pureza que el Espíritu Santo va a generar en mí santifícame Padre santifícame mi mente mis pensamientos mis palabras mis motivaciones mi cuerpo mi alma mi espíritu mi casa mis sueños santifícame Padre quiero ver tu gloria en mi vida en el nombre de Jesús amén amén y amén amén